Hola que tal hermanos lobos aquí estamos una vez más en otro episodio de Don't Staff en modo aventura Así que continuamos por aquí parece que hay una pieza por aquí si no me equivoco así que vámonos tranquilos Sí porque aquí va cambiando como el sonido y todo eso así que vamos a ver vamos a ver si estoy en lo correcto Bastante árboles que hay por aquí podría quemarlos todos pero no no necesito quemarlos Señal media señores aquí creo que vamos a tener nuestra primera pieza y me hubiera gustado encontrar a Chester pero no todo se puede tener Ojalá que yo encuentre a Chester porque Chester es de gran ayuda o sea esos son extra Ajá o sea que todo y por aquí hay arañas ya eh ya empieza la guerra con las arañas Yo de todas maneras voy a explorar toda la orilla Espera y que yo sé que es por aquí que hay algo vamos Sí ahí está subiendo la señal vamos Eh señal alta alta Ajá vamos Super alta mega alta ahí extremadamente alta y dónde está a ver vamos a conseguir las piedras mientras no las rocas Las rocas 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 pero dónde dónde está socio no me pongas loco a ver No 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 déjame recoger las piedras mientras investigue el caso Ajá Ajá es por aquí pero dónde cojones está Rocas al menos estoy recogiendo las rocas Se está haciendo de noche pero eso no nos va a parar Ok eso sí que nos puede parar Eh aquí Oh shit pero es porque Oh ya es que Rápido Un fuego Eh como estamos en el fuego pues quitamos esto ¿no? Tiramos esto ahí y vamos a continuar Tranquilo tranquilo radio ok Yo sé que estás estamos bastante cerca de por aquí eh Estamos bastante cerca de la pieza Ah cálmate Y esta la vamos a buscar de noche Deja que se caliente la piedra un poquito más Eh esta hacha ¿Sabes qué? La voy a dejar ahí porque por ahora no me molesta No me molesta ese sonido que está haciendo el radio este Ok no todavía no está lista la piedra Vamos ponte rojas 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 Que no me voy a mover de aquí hasta que no te pongas roja Mira y por qué tarda tanto para ponerse roja ¿Qué le pasa? Araña no tengo tiempo para ti así que eso es Sigue tu camino Y por qué no se pone roja o sea Tengo que subir el fuego A tope Ahí Ok es que se necesita cierto nivel de fuego Eh Equipamos esto Pero ¿dónde está la puta pieza esta socio? A ver Tiene que ser por aquí entonces ¿no? A ver Sí mírala aquí Buena Señal baja Eh Pues como hay señal baja Vamos a seguir todas las orillas Uy ahí tenemos las flores que podemos bajar eh La cordura Ok ya más o menos sé dónde está Sí hay que bajar las corduras Porque es que yo estoy un poco equivocado Por aquí tenemos Vamos 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 ¿Qué estás haciendo? Oh que se rompió la trampa esta Ok No hay problema Me creo otra Ahí Ahí Venga Que es que necesito eso Con urgencia Porque eso me va a ayudar a explorar tranquilo Tranquilamente por aquí Gracias Vámonos por aquí Todas las orillas Ok Quitamos esto Nos equipamos el sombrero de búfalo Y equipamos nuestros radios localizadores Así nos lo vamos a pasar en este episodio Vamos a ver Dónde es que están las piezas A ver si se nos van a esconder Reserva de combustible baja No te preocupes por eso mi hermano Vamos a seguir explorando Que eso es lo tuyo Explorar Olvídate de comida Madre mía A ver La señal está bastante baja por aquí A ver si empieza a subir ya La piedra ya se está enfriando Se está enfriando No sé si lo suyo sería quemar estos árboles Y conseguir carbón Así nos dejamos de malgastar Tantos árboles O sea Los árboles que llevo Bueno da igual Ahora mismo quiero Encontrar un O sea Otra pieza Aunque sea dos piezas más ¿No? Es que ya me acostumbré Bastante rápido A encontrar Aunque sea Tres o cuatro piezas En un solo episodio Vamos a ver Vamos a ver La exploración La noche se está aproximando Ok Y me estoy congelando Yo creo que Déjame ver Déjame ver No creo que haya más piezas por ahí ya Pero por si acaso Socio Nunca se sabe Porque hay un caminito Oh 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 Mira esto No te apague No te apague mi niño Ahí Ahí Sigue ahí No te apague Mira estoy en el puro pantano Y ni siquiera cuenta Me había dado Ajajajajajaja Vamos Vamos que tenemos Una pieza socio Y sabes que Mientras tanto 55% Vamos a ver Oh wow Con una sola Podemos O sea 40% Que eso da Esto le da 40% De energía Buenísima Yo pensaba Que solamente Daba un 20% Pero si es 40% Mucho mejor Vámonos Nos seguimos Moviendo Tenemos Oh 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 Chester Que buena Socio Que buena Míralo aquí Mi niño Ok Por aquí ya no hay más Nada que me valga Ya contigo Chester Ya tú me vales Y sabes que Vamos a conseguir Estos hongos Verdes Que creo que sirven Para Eh 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 Araña Cálmate No te emociones No te emociones Yo sé que el robot Es una super estrella Pero no te voy a dar Autógrafo ahora Vámonos Por aquí Guárdame Guárdame eso Ahí Chester Ahí Araña No 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 nos acompañe Que no necesitamos Tu ayuda La verdad que no Gracias Por preocuparte Y todo eso Pero no Ok Pues Ya está Esta parte Explorada Vámonos por aquí Todo esto Orilla Chester Chester Mi niño Es un placer Volver a verte Te lo dije Yo siempre te encuentro Chester En todos los mundos Chester me ha acompañado No se puede quejar El cabrón este Tiene una suerte Conmigo Vamos a ver Que ustedes piensan Ustedes creen que Al final de este episodio Encontraremos Todas las piezas Si o no Yo lo dudo Porque Eso Eso fue una suerte Lo del mundo anterior Eso Imagínate Ok Por aquí está cambiando Un poquito Ya El sonido Parece que Nos acercamos A una pieza Ajá No No Por aquí No Vamos a salernos De la orilla Y vamos a explorar A ver Si Creo que va bajando Por ahí El sonido Creo que si Pero hay un camino Por aquí Que no me gustaría Dejarlo Así Por así Dame esa hierba Si Va bajando Mira El camino Me lo pasé Ah Por aquí No Por aquí Es que por aquí No hay A ver No quiero saber Que Que deje algo Por estar De vago Así que vamos a Volver un poquito Por atrás Pero No 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 hay nada Sonando De que No Por aquí No hay nada Socio Volvemos Hacia atrás Me voy por aquí A coger A coger esta hierbita Y Continuamos Estas arañas Son fea Con cojones Socio Porque siempre Tienen la boca Abierta Las arañas Ahí cambia El sonido Yo sé Que me estoy Muriendo De hambre No se Preocupen Y de frío También Pero está Todo Bajo control Eso se los Aseguro Ok Señal media Ok Vamos a hacer Un fuego Aquí Ajá Vamos a agregar Esto ahí Y vamos a cortar Un par de árboles Ya que estamos Eh Dame Esto Que está aquí Ven acá Ahí Gracias Vamos a cortar Estos pequeñines Espero que no salga Un árbol guardián Porque me estoy quedando Sin árboles No, no, no Espina no Déjate de espina Socio Dame Todos esos Troncos Ahí Nos calentamos Un poquito Ahora vamos Para este Grandulón Aquí Pues voy a tener Que comer Es que no O sea No quería No quiero bajar Las corduras O sea No quiero subirla Comiéndome las piezas De engranaje Eh ¿Sabes qué? Chester Dame uno De esto Vamos a ver Si lo cocino Esto Usualmente No me lo como así Pero si lo cocino ¿Qué sucede? A ver ¿Por qué no me da? O sea Ahí Cocinar Me baja salud Y me baja cordura Esto es muy útil Pero No como comida Pues ¿Sabes qué? Me voy a meter Una pieza De engranaje Socio Ahí Solamente Para Ver un poquito Eh Hacia dónde Es que voy Porque Tenía entendido Que Que aquí Aparecían ¿Esto qué son? ¿Son cerdos o qué? A ver Mira esto aquí Dame Esa luciérnaga Dame Las hierbas Estos son cerdos Tengo entendido Pues Vamos a usar esto Ahí Señal baja Bastante baja Pero yo me voy Por aquí Oh Ah Ah Luciérnaga Vamos a conseguirlas Todas Ven acá Ven acá Ven acá Mi niña Que ustedes son Bastante útiles Ahí Uh Ando una araña Por joderme La vida Pero Yo ando Recolectando Luciérnaga Así que se jodan No tengo tiempo Para ella Hasta la vista Vamos a ver Vamos a ver Zanahoria Muy buena Gracias cerdo Eh Vamos a ponernos El sombrero de búfalo Ahí Ok Comemos Todo 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 Debería cocinarla Pero Soy demasiado vago Para eso Tenemos vallas También Ahí Dame esas vallas Y las hierbas Solamente Bueno Como estoy creando Las voy a coger todas Como estoy creando Eh Fuego Y eso Para mantenerme En movimiento Y rotación Como la tierra Pues Me las voy a llevar todas Dame las vallas También Que eso los cocino Y es lo que me mantiene vivo Cerdo Muchas gracias Por guardarme Esas hierbas Por ahí La verdad Que se lo agradezco Bastante Ahí Ok Estos cerdos No los necesito Para nada O sea Que no pienso Ni pelear En este mundo Ajá Debería darle Un Una pila De esa hierba A Chester Mira Mira Si las zanahorias Están como escondidas Ahí dentro Mira Ok Wow Ahí habían zanahorias Escondidas Que sorpresa Me estoy congelando Y la noche Se está aproximando Pero yo Continúo Mi búsqueda Ok Vamos a continuar El camino Por aquí Montón de tierra Sospechosa Pero ahora mismo No Ok Por aquí Hay una pieza Que Nos estamos acercando A una pieza Eso De eso no hay duda Señal media Oh mira Este fuego aún continúa No te apague No te apague No te apague No te apague Ni se te ocurra Ahí Ahí Que quiero calentarme Un poquito Con el Chester Ok Ah ¿Dónde está mi hacha? Chester Guárdame eso ahí Que no No creo que lo utilicemos Pero Por si acaso Ah Necesito crearme El pico también Necesito crearme Un Una hacha de oro O sea Ahora sí No, no ¿Qué estoy haciendo? Bueno Ahí Es que cuando tengo Así tan pocos árboles Me pongo un poquito nervioso Necesito tener Mínimo Diez árboles De esto Mínimo Como mínimo Vamos 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 Que esto es bastante O sea Lo que es árboles Y hierbas Eso es algo Muy básico Para mí Y también Los Los arbolitos Que tengo que conseguir Porque ya van bajando No me puedo descuidar De nada de eso Esto si quieres Puede quedar por ahí Vámonos ya Vamos a conseguir Vamos a conseguir Arbolitos Si hay Por ahí Siempre Verde La hierba También Ok Esta es la zona Donde hay piedra Por aquí Ok Aquí queremos Aquí queremos Utilizar Esto Señal media Si Yo sé que hay algo Cerca por ahí Yo lo sé Tú no Socio Ahí te queda Mira como se ve el huevo Por encima de O sea Socio Yo no te cogí El puto huevo Así que Déjame tranquilo Si encontramos Una morsa Pues La morsa Si le vamos a dar caña Y hablando De dar caña O sea Yo no tengo Ni Ni una armadura Construida ¿Sabes qué? Este es el momento De construir Una armadura Ahí Y Construir una lanza Por si acaso Ahí Chester Guárdame algo Guárdame Esto Que no lo voy a utilizar Por ahora Ahí Dame mi lanza Ajá Vamos Vamos Señal alta Súper alta Mega alta Oh Oh Mira quien queríamos Aquí Ok Que bueno Que me creen La armadura Y todo Ok Pues vamos A la pelea ¿No? O sea Tenemos esto Aquí ¿Verdad? Y tenemos Esto Espera Espera Ahí No quiero dejar Las cosas Que importan Ahí abajo Tirada Esto Aquí arriba Bien Bien Pues ahora Podemos Pelear Ven acá Estos son De los que se Prenden en fuego No Bien Oh 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 Socio ¿Tú te crees? Ajá Sí Ajá Ven acá Ven acá Que tú te crees Un Ahí No, no, no ¿Sabes qué? Tu perrito te lo mato Mira Ahí me está tirando El pendejo este Ven acá Ajá Ven que ahí te atrapo Ahí Ven acá Ven acá Pendejín Ahí Ajá Ajá Ahí Dame la carne Cormillo de morsa Oh 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 Espera 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 Que esto es exactamente lo que buscábamos Eh Voy a tirar Esto aquí El cormillo de morsa Era lo que buscábamos Eh Mira este Pequeñín Te quedaste sin padre Ah Jódete ahora Pequeñín Ok 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 Eh Vamos a equiparnos esto Chester ¿Viste eso? ¿Viste eso nada más? ¿Cómo le O sea ¿Sabes qué? Vamos a crearnos Espérate cojones Espérate Esto aquí Ahí Ajá Vamos a agregar Fuego Y el bastón Lo podemos crear Ya mismo ¿Dónde era? ¿Dónde era Lo del bastón? Es que Tengo tanto tiempo Que no Utilizo Nada Que no sé Dónde se crearía El bastón Socio Eh Y creo que hay que Hacer el prototipo Primero Así que tengo que Déjame ver Creo que es por aquí Bueno Vamos a hacer La máquina esta Que la tengo aquí Hice el prototipo Ahí Creo que puedo Crearme ¿Dónde está? Pubertizo de siesta Rollo de paja No No queremos Rollo de paja Socio Wow Linterna Eso sería lo suyo Linterna de calabaza Moglets Supervivencia Vamos a ver ¿Sería por aquí? No Comida Tampoco No es comida Tampoco ¿Dónde está? Trampa de diente Boomerang Es que creo que es aquí Ok O sea Tengo tanto tiempo Que no me creo Un bastón Porque es que Una vez que ya Tú tienes bastón ¿Para qué vas a crear bastón? O sea Dime que no es aquí Por favor Cetro de hielo Ah Míralo aquí Bastón Oh shit Necesito un motor De alquimia Soso Pues ¿Sabes qué? Si lo necesito Lo necesito Para el motor De alquimia Necesito Cuatro tablas Dos piedras cortadas Y Ok Y esta Esta piecita Aquí Para esto necesito Dos piedras cortadas Y oro Ok En lo que se investiga El caso Vamos a comer Ajá Creamos piedras cortadas Como un loco Que por eso La estaba coleccionando Ahí Y decimos Que vamos a crear Dos de estos ¿No? Uno Y dos Entonces Ya tenemos Una parte Tenemos estas dos piezas Tenemos las dos piedras cortadas La voy a tirar ahí Y ya solamente Nos faltan Los árboles O sea Cuatro tablas Que ni siquiera Voy a mirar Porque sé que no la tengo No tengo para crearme Cuatro tablas Perfecto Buenísima El oro Se me está El oro Está bajando Bastante Es otra cosa Que quiero Conseguir Oro Porque no quiero Que me vaya bajando Porque quiero Tener Para cuando me vaya De aquí Así que vamos A conseguir oro También Gracias Oro 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 Para las herramientas Ajá Por ejemplo Ahora puedo crearme Un pico de oro Creo que dejé O no Lo que dejé Fue un hacha de oro Vamos Me estoy congelando Pero no pasa nada Quiero oro Soy como esmigo Mi tesoro Mi tesoro Ah 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 Ya se está haciendo De noche Pero que cojones Hago yo con Joder socio Se me había olvidado Quitarme el casco Que coraje me da Cuando Eso sucede Guárdame Eso ahí Chester Que eso Se va conmigo Ah 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 Déjame Tranquilo Ok Volvemos 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 Donde está El fuego Que no me recuerdo Por aquí No me baje la vida Socio Por favor Ok Quédate con eso Ahí Yo voy a conseguir Oro Me da igual Ahí está Tres piezas De oro Y si vemos Más oro Por ahí Pues Lo conseguimos Aquí era donde Quería llegar Vamos a ir A conseguir Unos cuantos árboles Déjame guardar Estos colmillos Por ahora Con Chester Por si tengo que Construir Lo de coser Vamos a ver Espera Que no puedo irme Joder Y estoy Desperdiciando esto Y les dije Que no quería Desperdiciarlo Pero bueno Tranquilo Tranquilo Antes de que se haga De noche Eh Donde dejé la Chester Guárdame esa pieza Ahí Ahí Es que voy Ya Con todo Si Mira Esos dientes Son bastante Útiles Guárdalos ahí Y creo que dejé Un hacha Por aquí Parece que no Si la dejé Por aquí Dejé un hacha De oro Porque no quiero Estar construyendo De barde Ahí Bien Ahora Nos vamos Sondear árboles Mira Por aquí Hay más oro Que lo voy a conseguir Cuando venga Eh Ok Vamos a la zona Verde Que ahí Es donde Están Los árboles Lógico Está Oro Es más Duradero ¿Qué dices Socio? Quiero Los troncos Solamente Que necesito Cuatro De estas Tonterías Vamos 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 Ahí Dame los troncos Y cada Cada tablón Son cuatro Eh Cuatro Por cuatro Dieciséis Necesito Dieciséis Troncos De esto Madre mía Vamos Rápido Que necesito Ahora con ese bastón Pues iremos Más rápido En este mundo Sin duda Sin duda Socio Vamos Que necesito Dos más Y necesito También Para tener Yo Vamos 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 Troncos Y más Tronco Ahora solo Falta que Salga El árbol Guardián Para mejorarnos Las cosillas Vamos Hermanos Oh Ya no puedo Conseguir Ok 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 Espera Chester Guárdame Eso ahí Vamos a ver Si es verdad Que no puedo Conseguir más Que me estás Contando Socio Se va a hacer De noche Pero eso No me va a parar La noche Nunca ha parado El robot El robot Es un Es una máquina Increíble Ok Ajá Ya me estoy Congelando Debí volver Ya eh Vámonos Chester Ven Vámonos 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 Ahora se pone La cosa Peor Déjame ver Si puedo Llegar Hasta aquí Sin congelar Mira Bien Vamos Vamos a llegar De cualquier manera Aquí Ok Me equipo Esto Y ¿Qué era lo que se necesitaba Para crearme El kit de costura? Dos dientes Y ocho Telas de araña Ok Tenemos seis Telas de araña Pero eso no es problema Vamos a crear Los cuatro tablones Uno Dos Y Chester Tiene más Pero que cojones Ahí Tres Cuatro Buenísima Tengo dos extra Eh Pues Dame Todo esto Ajá Pon eso ahí Mientras Ok Ahora puedo Crearme El motor De alquimia Aquí Ahí está Ahora puedo Crearme El bastón Que está Aquí abajo ¿No? Ahí está Buenísimo Ok Ahora podemos Ir Súper rápido Socio Chester Espérate No dejes que eso se apague Chester Vamos Espérate Estaba pensando Que esto podría ser Una minibase Pero cerca de este Pendejo No Imposible Vamos a cocinar La zanahoria Para comer ¿No? Ahí Rapidito Ahí está Come Socio Aliméntate Eso es Y cocina esto Porque no nos vamos a estar parando Porque tú tienes hambre Socio Ahí Perfecto Pues Todo pinta bien Así que Vamos a dejar este episodio Hasta aquí Manada de lobos Vamos a continuar En el otro Y Esta vez Vamos a ir Súper rápido Porque tenemos Ya todo O sea Tenemos nuestro bastón Y vamos a Aprovechar el tiempo Así que Nos vemos en el próximo episodio Señores No olviden suscribirse Comentar Presionen ese botón Like o me gusta Y déjenme sus comentarios De que ustedes piensan La suerte mía Porque lo estoy haciendo Súper bien Yo creo Hasta luego Señores Chao Chao Hermanos No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias.